¿Qué es la Universidad de Los Andes? La Universidad de Los Andes 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 está dado para que las siguientes compañías que se van a ver afectadas son el sector de la salud primordialmente. ¿Por qué creen ustedes que eso pase? No, la identidad de la información de la salud es la inteligencia de la salud. Es información muy crítica, por lo tanto la gente estaría dispuesta a pagar dinero por obtener esta información. En eso nos encontramos en este momento. Hay otro tema que es bien crítico, que vamos a estar hablando durante todo el desarrollo de la charla, y es básicamente el tema de infidelidad interna. ¿Alguien sabe, conoce ese término, sabe a qué hacer referencia? ¿No les suena? El 80% o más del caude está bien, la misma empresa por los mismos trabajadores, los mismos funcionales. Exacto. Eso sí, desde tiempo atrás eso está clarísimo, es un tema interno. Sí, creería yo que de ahí surge toda una estrategia de las mismas organizaciones, con sus códigos de conducta y con una selección mejor de personal, pero indudablemente, ¿qué está ahí? Perfecto. Sí, el tema de infidelidad interna, como dice la doctora, básicamente está orientado a todos esos delitos que se cometen al interior de la compañía. En algunas ocasiones sucede que los funcionarios ni siquiera son conscientes de que están generando o están propiciando un tema de un desfalto, un tema de un robo, porque está el tema de la ingeniería social. Entonces son temas que usan los delincuentes informáticos para saltarse los controles y así mismo lograr vulnerar los estés. Esto digamos que está muy atado al tema de que las personas piensan que los hackers solamente están detrás de un computador buscando cómo llegar a los servidores principales de las compañías. Pero en realidad, para un hacker es más fácil llegarle a las personas que sentarse a romper claves a través de técnicas informáticas. Entonces es mucho más sencillo llegarle a una persona para yo poder obtener el objeto de mi ataque. ¿Listo? Ahí les tengo algunas notas de actualidad, son temas totalmente recientes, son temas que pasan ahora y pasan en todo el mundo y es en lo que estamos en este momento. Bueno, vamos a devolvernos un poquito para empezar a entrar en materia frente al tema de informática o forense. ¿Alguien sabe qué pasó con el ataque de... Ah no, perdón. Este es el primer síntoma de ciberguerra que hubo en el mundo. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe algo de este ataque? ¿No? Bueno, básicamente este es un ataque que se ocasionó entre Rusia y Estonia y se habla de que es el primer toque de ciberguerra en el mundo. Entonces, pues ¿qué pasó? Resulta que todo se originó por el movimiento del soldado de bronce que estaba en un lugar y lo iban a desplazar hacia otro. Entonces Rusia, como a nivel de excusa, utiliza esto para generarnos una serie de ataques de ciberguerra que ocasionó este tipo de movimiento. Entonces se ocasionó temas de defacement, temas de denegación de servicio y a partir de este momento se quiere hablar de los ataques de denegación de servicio. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que este señor que está acá, Sporral, es el seudónimo que usa un hacker ruso, el cual afirma que efectivamente ese ataque se realizó desde Rusia, pero pues si no hay un tema de manejo de evidencia digital, de cadena de custodia o una trazabilidad que me permita ni llegar a identificar que efectivamente ese fraude se ocasionó, pues nunca lo vamos a poder saber. Entonces es como hacemos nosotros ingeniería inversa para poder determinar quién está atacando mis servidores. Entonces esta persona es la primera que habla de estos temas. Entonces él dice, es posible que sí haya habido algún tipo de complicidad entre el gobierno ruso, pero nunca lo vamos a poder saber, porque no había trazabilidad. ¿Listo? ¿Listo? Nos vemos un poco más adelante sobre el tema de Stutzner. ¿Alguien conoce el tema de Stutzner? ¿Te lo van a hacer? Cuéntanos. Fue un ataque dirigido de, pues al final se supo que fue un ataque dirigido ante las plantas multiberatorias de Irán, diseñado para un tipo de especial microcontroladores. Al final de todo se supo que lo más, el país que dirigió el ataque fue Israel, con su, Israel tiene un cuerpo como de ciber, 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 ejército, y ellos dirigieron ese ataque a las plantas multiberatorias. Es el primer ataque conocido del país, entre países, el primer ataque silenético entre países y es un ataque muy específico, muy, ese, no me acuerdo más de los tedales, pero es un ataque muy específico, sobre unas válvulas que tienen ellos un microcontrolador y hacen que se ralentice cierto flujo y las plantas nucleares tengan fallos debido a la ralentización de los flujos de refrigeración que tienen que tener los reactores nucleares. En este caso hay varios aspectos para resaltar, y durante toda la charla yo les voy a estar mencionando exactamente lo mismo. Nosotros somos ingenieros y estamos acostumbrados a irnos directo a las máquinas, porque toda la respuesta la tiene el computador, pero resulta que dentro de la triada de seguridad, que son las personas, los procesos y la tecnología, el eslabón más de él es el ser humano. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Resulta que todo ingresó a la planta nuclear a través de una USB, ¿y si saben cómo la dejaron? La dejaron en un parque adentro. Y un funcionario inocente llegó, la conectó y ahí estaba el virus, regado por toda la red. Entonces, esto hizo, como les comentó el compañero, que el Stuxnet afectara directamente las centrifugadoras y empezaron a generar un ritmo más rápido que ocasionó la destrucción de varias máquinas. Este es el primer ataque que se conoce que del mundo virtual se vaya al mundo real, que tenga una afectación en el mundo real. Esta es una de las alarmas que nos puede decir si estamos orientados a un tema de ciberterrorismo o de ciberguerra. ¿Por qué? Porque resulta que existen válvulas cardíacas que ahora trabajan por medio de nanotecnología. ¿Qué pasa si hay un ataque a ese tipo de válvulas? ¿Podría tener algún tipo de ciberterrorismo? ¿Estaría asociado con ciberterrorismo? ¿Qué piensa usted? ¿Doctora? Pues mire, yo le quiero decir, del ciberterrorismo yo creo que lo más importante es lo que sucedió con las torres gemelas, con terrorismo en las torres, en el sentido de la ley Bush, que fue la ley patriótica, nosotros tenemos la ley patriótica, todo el mundo tiene la ley patriótica, eso se volvió una norma de impacto mundial. Y esta estrategia, digamos, o el efecto mismo de la calle, llevó a que todos los países, especialmente los Estados Unidos, tomaran en cuenta todo el tema del flujo de datos tras frontera y ya vino, es la idea de una vigilancia excesiva sobre la sociedad. Entonces, del ciberterrorismo creería yo que eso es lo que mi mente aparece en un primer plano. Y indudablemente hoy con nanotecnología y con todo eso, pues todo está en red, todo está comunicado, todo lo que le pase a uno, pasa a otro. Y otra cosa interesante de esto es que, y eso lo vemos desde el derecho en la construcción del software, porque ese es el gusano, es como hablar de los virus. En el derecho, poder hacer una adecuación de la conducta del modus operandi de un delincuente al tipo penal, que es la descripción que está en el código, es muy difícil porque el código penal normalmente ha sido del mundo material. Y los virus, pues son realmente, es software. En el derecho hay algo que en el derecho penal se llama la ofendícula, que es el exceso en la defensa. Es decir, si yo tengo una casa en medio del bosque y ahí tengo, me vivo yo y vive mi perro, pero coloco toda una cerca eléctrica y además le coloco cámaras y además le coloco cantidad de cosas para proteger algo, que soy yo y mi perro, pero hay un exceso en la defensa, ¿no? Y lo que ha sucedido con los virus, eso desde el punto de vista jurídico, es que hacemos el software para nosotros cosas muy positivas y le ayuda a la humanidad, pero también tenemos una confección o una elaboración del software en el cual busca hacer ese tipo de cosas. En el fondo, el software no es otra cosa que eso. Muchas gracias. Digamos que lo preguntaba un poco porque en el tema de derechos, derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos, el tema del terrorismo está muy asociado justamente a lo que dice la doctora. Generalmente se empezó a hablar mucho desde el tema de las torres gemelas porque está asociado a explosiones, ¿cierto? O sea, uno escucha terrorismo y explosión. Pero realmente también hay otra conducta que es todo aquello que genere terror. Entonces, estas son conductas que nos llevan a pensar que probablemente estamos encaminados a un tema de ciberseguridad. Los carros tienen computadores a bordo. ¿Qué pasa si se manipulan los premios de los carros? Estaríamos hablando de temas ya que van desde la afectación del mundo lógico al mundo físico. Entonces, este tipo de cosas es en lo que estamos. Bueno, ya hablamos un poquito de ransomware. No sé si conocen todas las múltiples variables. Diario están saliendo variables. Este de acá es uno que cifra el disco completo. Esto arrancó cifrando únicamente archivos. ¿Cómo los cifra? Los pone como .jpg y ustedes van a intentar cambiarle las llaves y es imposible. Entonces, muy juiciosos los delincuentes colocan su extensión donde ustedes pueden ir a través de la web o a través de la misma web antes de que lo bajen y cancelar 500 dólares en bitcoins para poder recuperar su información. Aquí hay dos cosas que nosotros realmente no recomendamos pagar porque hay la posibilidad de que no les devuelvan su dinero. Hay otras versiones que también son muy creíbles porque resulta que en la web los delincuentes empiezan a apuntear por las recomendaciones de los demás. Entonces, dicen que hay algunos que ya tienen un cierto nivel y que realmente son personas que devuelven, o sea, que entregan las contraseñas, pero son algunos, no son todos. Entonces, digamos que lo que nosotros como consultores recomendamos es no lo hagan porque probablemente ustedes van a perder su dinero y no solamente el dinero, sino perdón. Es una extorsión. Es una extorsión. Es un secuestro. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo recomendable de él? Pues cosas tan sencillas que a veces pasamos por alto como sacar un backup. Sacar un backup de información, tenerlo a un lado, estarlo actualizando diario, semanal, mensual. O sea, este tipo de costumbres que a veces pasan desapercibidas es lo que puede salvarlo a uno de ese tipo de trajes. Entonces, en esto estábamos, muchachos. ¿Escucharon esto? Esto salió hace dos semanas. Esto es súper reciente. ¿No? Va por el mismo lado Stuxnens. Básicamente es la planta nuclear más poderosa que tiene Alemania. ¿Y qué pasó? Ellos declararon que efectivamente dentro de sus sistemas tenían virus. Y virus muy delicados. Entonces, les voy a hablar de estos dos principalmente. El W32RAMING y el CONFITER. El primero, básicamente, es un virus que roba ficheros del computador. ¿Y qué pasa? Resulta que además de que roba ficheros, yo puedo escalar en privilegios dentro de la máquina y puedo llegar a hacer cambios sobre la máquina. Este software, estos dos, los dos hacen lo mismo, roban y escalan privilegios, estaban instalados en la máquina que visualizaba los datos relativos al movimiento. Además de que los visualizaba, se podían manipular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que probablemente podrían realizar lo mismo que pasó en la otra planta nuclear. Entonces, estas son cosas que pasan. Y que uno piensa que porque estamos lejos y eso es una planta nuclear con muchos controles de seguridad. Y aún así, pasa. En otros equipos se encontraron, se encontró malware. ¿Pero por qué? Porque resulta que tiene sus puertos abiertos. Creo que en este momento en el país todavía hay una gran vulnerabilidad en esto. No ha cerrado los puertos de USB de sus funcionarios porque piensan que el manejo de USB es vital. Pero realmente es un riesgo para las compañías. Entonces, esto es un ejemplo de hoy de una gran compañía que fue afectada efectivamente por un malware que es bastante delicado. Vamos a ver. Ya traje acá una página web para que la miren. Básicamente, en esta página web ustedes pueden ver ataques en vivo. ¿Qué ven? Ven los ataques, cómo se generan de un lugar a otro. Está muy lenta la red. Ya está cargando. Entonces, básicamente, esto cómo funciona. Funciona a través de equipos que lo que hacen es concentrar eventos de seguridad no solamente en Colombia sino en el mundo para determinar desde dónde se están generando los ataques y hacia dónde. Entonces, vemos que siempre uno de los países más atacados es Estados Unidos definitivamente y la mayoría de ataques salen de China. Entonces, pero ahí ustedes pueden ver cómo se generan los ataques en tiempo real. En esto estamos, para eso nacimos, para eso existimos, para contrarrestar este tipo de cosas y encontrar una prueba que ante un estrado judicial sea completamente válido porque eso son cosas que son difíciles de sustentar, pero con las medidas adecuadas que vamos a ver muy rápidamente porque pues da para un tema de bastante, de bastante, o sea, es bastante amplio. Vamos a tratar de ver cómo lo generan. Ahí les dejo la página para que la revisen, son los ataques que se hacen a diario para que ustedes si quieren entrar a revisar puedan hacerlo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar ya directamente de qué es informática forense. ¿Qué creen ustedes que es informática forense? Aquí les suena. Bueno, tiene que ver con lo forense, ¿no? Es decir, con el foro, es con la prueba para llevarla al juez. El juez la valora de acuerdo al criterio o la sana crítica y eso servirá de prueba para condenar o para defender. Muchas gracias. Listo. Según el FBI, la informática forense es la ciencia de adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido procesados electrónicamente y guardados en un medio digital. Básicamente esa es la respuesta. Es como a través de cualquier evidencia que ustedes pueden tener una USB en una página web, en su celular, en un computador. ¿Cómo ustedes pueden hacer esa extracción o esa presentación de esa prueba en un estado judicial? Eso es básicamente la informática forense. Listo. Aquí sí la doctora me va a apoyar muchísimo. Básicamente la informática forense, y ese es un tema con el que yo siempre arranco porque es muy importante hablar de las leyes que cobijan el tema. Porque resulta que el computador, como ustedes saben, es el otro yo de las personas. Ustedes tienen absolutamente todo en sus computadores. Si uno llegara a hacer un análisis forense de sus computadores, ¿ustedes creen que yo podría brindar la clave de sus correos electrónicos? ¿Qué creen? Totalmente, ¿cierto? Resulta que sí, existen métodos en la informática forense en la cual yo genero diccionarios de todas las palabras que tienen en su computadora y puedo empezar a hacer ataques de fuerza web bruta para determinar si, para encontrar la clave, para romper, por ejemplo, archivos, todo este tipo de cosas. Probablemente alguna de las palabras que ustedes utilizan para cifrar sus documentos está en ese equipo. Entonces es posible recuperar. Pero esto tiene unas connotaciones bien importantes. Entonces hablamos a nivel internacional del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos y de los derechos humanos como tanto. ¿Por qué creen ustedes que es importante tener en cuenta esto en un análisis forense? Yo creo que, bueno, primero acordémonos que Internet es un derecho fundamental. De hecho, hay ya la iniciativa de la constitución de Internet. Es un bien común. Pero además, como pasa, es un paso de datos tras frontera en el ámbito forense, los países tienen sus códigos penales y sus códigos de procedimiento penal. Y una conducta, como la vimos ahí en el mapa, de un lugar a otro, implica, frente a los distintos sistemas judiciales, qué reglas aplican en el Perú y qué reglas aplican en Colombia. Bueno, acordémonos del caso de Raúl Reyes con el computador, el famoso computador de Raúl Reyes en la cuestión de captar la prueba. Entonces eso tiene que ver con un ámbito de respeto en la recolección de la prueba, en respeto también de los derechos fundamentales. Muchas gracias. Sí, básicamente es porque como yo en este computador tengo tanta información, resulta que también hay información personal. Hay información que yo no puedo usar como material probatorio, porque resulta que si esa información se fuga, es información que puede afectar los derechos humanos. Entonces basamos todo a partir de eso, del respeto a los derechos humanos. Si hay algo que puede afectar temas de género, de raza, de nacionalidad, de religión, todo eso queda aparte. Si hay algo ahí que podría llevar o ser conducente, por ejemplo, en un tema de seguridad y defensa nacional, se puede manejar, pero no como una prueba para un proceso judicial. O sea, los derechos humanos prevalecen por encima de cualquier otra cosa. Luego viene la Constitución y el Código Penal. Y ahora que me recuerdo lo que la doctora me dice, la ONU tiene unas políticas establecidas a nivel internacional frente a los delitos informáticos, que son transversales para todo el mundo y que también rigen ahí a nivel internacional. Solo una anotación a lo que está diciendo Sandra, y es que ahí el tema es de protección de datos personales, del famoso AVEs Data. Toda la discusión, por ejemplo, de Puerto Seguro, de traslado de datos de Europa a Estados Unidos. El derecho fundamental a la protección, pues el derecho a la intimidad personal, es técnicamente, jurídicamente hablando, del derecho humano conservido, digamos, atinente al tema. Muchas gracias. Ahí sí. Listo. La Constitución Nacional y el Código Penal. Entonces empezamos a bajar de ahí, de arriba hacia abajo. La Constitución Nacional y el Código Penal es todo lo que dije a nivel Colombia, frente a todos los reglamentos y las leyes que vemos en ellos como funcionarios y como ciudadanos. Luego viene la Ley 23 de Derechos de Autor. Esto básicamente aplica mucho para el tema de software ilegal, suplantaciones informáticas, todo este tipo de cosas se va por esta ley. Tenemos la Ley 527, que es la ley de todo el tema de firmas digitales y comercio electrónico. Y finalmente la Ley 1273, que es la Ley de Delitos Informáticos, que digamos que esta es la que en este momento está generando más boom. ¿Sí? Y por la que más se están adhiriendo pues a todos los crímenes que vamos a ver. Listo. Llegamos al tema que la doctora nos había tocado. Estos son casos relevantes que han pasado en Colombia y en el mundo. Entonces, ¿qué pasó con el computador de Raúl Reyes? Resulta que ellos llegaron, incautaron sus pruebas, incautaron sus computadores, pero se les olvidó un pequeño detalle. Y el detalle es que cuando uno recolecta una prueba para presentarla a un estrado oficial, no debe manipular la prueba. Entonces, pues lógicamente ellos estaban en su bombardeo, en su misión, pues no se iban a poner a sellar los controles comunes, guardarlos, sellarlos, doblarlos y listo, pero no iban a tener el detalle de hacer muchas actividades. Y ahí no estuvo el problema. El problema estuvo que en el momento en que el computador llega al laboratorio forense de las personas que lo intentaron analizar, ellos prendieron el computador. ¿Ustedes saben qué pasa cuando se prende un computador que está apagado? Técnicamente, se modifica automáticamente el registro de la máquina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo lo voy a presentar a un estrado judicial, esa prueba no va a ser válida. Y no va a ser válida porque ¿quién me garantiza a mí como juez de que usted no manipuló la evidencia de ese computador? Nadie. Entonces, esa información básicamente ya no es válida en un estrado judicial. Otras casas, como el computador de Romagna, básicamente se viola la cadena de custodia. La cadena de custodia es ese documento formal mediante el cual yo recojo mi evidencia digital y lo oficializo mediante un formativo. Entonces, en ese formato yo escribo seriales, escribo documentos, escribo descripción, todo lo que tiene que ver con ese documento. Y si yo arranco la cadena de custodia y se la paso, supongamos acá a Alejandro, Alejandro tiene que escribir que él es el segundo que la recibe. Y si luego se la pasan acá al compañero, el compañero tiene que seguir la cadena de custodia y tiene que decidir en qué condiciones recibe ese material probatorio. ¿Listo? Y probablemente eso es lo que sucedió. ¿Listo? Casas más recientes, el caso de Interbolsa. ¿Lo conocen? ¿Qué pasó acá con este análisis forense? Se cometieron varios errores en este análisis forense. Lo primero, y esto es, digamos, súper crítico en el tema de las investigaciones. Es importante siempre, siempre, cuando se habla de investigaciones digitales, no dar juicios de valor. Y acá se dieron juicios de valor frente a personas que probablemente no estaban involucradas en el tema. Entonces eso genera implicaciones para que un fiscal dé de baja una prueba. Entonces dice, no, me sirve esa prueba porque... o explíqueme usted, señor perito, porque usted me está diciendo que esta persona estuvo involucrada. Nosotros como ingenieros de sistemas jamás, jamás, jamás mencionamos personas. Mencionamos usuarios. ¿Por qué? Porque los usuarios es lo único que nosotros podemos probar en esta máquina. ¿Cierto? O sea, yo puedo decir, el usuario 005 fue el usuario que creó este documento, pero yo jamás puedo decir que fue Sandra Bonilla, por más que Sandra Bonilla ya estaba sentada en la máquina. ¿Cierto? A nosotros que yo tenga una cámara en la cual yo certifique que ya estaba sentada ahí. ¿Cierto? De resto no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Todo este tipo de cosas generan pérdida de las pruebas digitales cuando se presentan en un estado judicial. Entonces estos son temas para tener en cuenta cuando se hace una prueba judicial. Lo otro es ver el contexto. ¿Qué pasó acá? Que se analizó solamente la información de los computadores y se les olvidó que por fuera estaban los servidores. Y los servidores contienen información súper importante porque ustedes saben que no todo se descarga una máquina. Hay información que quedan los servidores. Y también quedó fuera del radar. Y otras ser inconsistencias de las cuales habrá el informe. Entonces, para que lo miren, para que lo lean y lo analicen. ¿Conocen estos casos? Estos casos son supremamente nombrados. En el caso de Ashley Madison, básicamente lo que nos muestra es la necesidad de la protección de la información de la información de las personas. Es un servicio donde su principal core era mantener el secreto, pues las relaciones que se movían allá adentro. Y aún así se jugó la información y esto generó millones y millones de pérdidas económicas. Entonces, a esto es a lo que nosotros debemos dedicar tiempo para determinar que esto no pasa. ¿Conocen esto? ¿Les suena? ¿Las han visto? ¿Qué tal esas series? ¿Las han visto? No lo conozco. Sé que es el último de los CSI. Cada uno es muy interesante que se llama Mr. Robot. ¿Está bueno? En Science Channel. Bueno, frente a eso yo sí digo, ojalá todo se hiciera tan fácil. De verdad, sería una maravilla tener esa cooperación entre entidades, que todos estuviéramos articulados. Pero pues lamentablemente una investigación por ese digital no sale en cinco minutos. Y una triangulación no se hace en dos minutos. Es supremamente difícil. O sea, triangulación quiere decir que cuando yo como celular puedo determinar las llamadas, cómo se interlazan, con quién está hablando. Todo eso me linea la información, pero pues realmente, digamos que aunque tiene un componente de investigación importante estas series, de hecho en estas series se manejan muchos aparatos tecnológicos que muestran que efectivamente son utilizados para hacer investigaciones digitales. Pero pues siempre hay mucho de ciencia ficción, ¿no? Bastante. Bueno, ¿qué permite la informática forense? La informática forense permite identificar, preservar y analizar y presentar datos que sean válidos ante un proceso oficial. Esto es lo que hace que una evidencia digital yo la pueda presentar ante un estrado oficial. Debe tener estas características. Identificar desde el momento en que yo genero una imagen forense o encuentro un material probatorio yo tengo que darle un código, una identificación a esta prueba. Donde se establece absolutamente todo, cómo, cuándo, dónde lo recogí, en qué lugar, fechas, direcciones. Esto es algo muy dispendioso y una de las cosas claves en un informe de informática forense está en la documentación. Si ustedes documentan bien, no hay ningún problema. Pero si no documentan bien, ahí es donde viene el problema. Listo. El ciclo de informática forense, informática forense básicamente es un ciclo que nace a partir de un incidente, luego se procede a recoger la evidencia digital, luego se genera un tema de aseguramiento, luego se hace un proceso de análisis, se genera un informe técnico y un informe gerencial y se presentan los resultados. Vamos a ver cada uno. Los incidentes pueden ser incidentes internos en mi organización o externos. Entonces dentro de los internos está todo el tema de malware, hackers, competencia desleal, todo lo que está fuera de mi organización y que me afecta directamente al interior. ¿Listo? Y en los internos está todo el tema de infidelidad interna, fuga de información, desvío de activos, todo este tipo de cosas que genera una afectación desde el interior de mi compañero. Acceso abusivo a un sistema informático, por ejemplo, todo el tema del chico que está sentado detrás del computador y está estudiando ingeniería de sistemas y está súper emocionado por romper la seguridad de su compañero. Todo eso entra ahí. ¿Listo? Entonces todo esto más a partir de estos incidentes y muchos más que se pueden presentar. ¿Cómo hacemos una recolección y un aseguramiento? Básicamente esto es como el muertico de sí exacto. Funciona exactamente igual, solo que nuestros muerticos son los equipos de cómputo o las memorias USB o los dispositivos móviles, todo lo que pueda contener información digital. ¿Listo? Usamos guantes y tapabocas. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar huellas en la escena del crimen. ¿Cierto? Esto se llama crimen tecnológico. No vamos a dejar huellas. Pata. Necesitamos cinta para cerrar y asegurar el espacio de la escena. Entonces si en este caso fuera el computador objetivo, sencillamente yo cierro la escena, cosa de que nadie esté en el sitio. ¿Cierto? O sea, eso es lo más importante. Luego viene el tema de fijar la escena. Entonces para fijar la escena yo saco fotografías, documento, todo lo que yo voy haciendo lo voy documentando y lo voy cerrando. Yo siempre he dicho que el trabajo de informática o de una investigación digital es un trabajo en equipo. Porque resulta que nosotros somos los peritos forenses ingenieros, pero resulta que hay un equipo detrás de todo esto. Entonces está el contador forense, está el grafólogo forense, el documentólogo y hay psicólogos forenses, psiquiatras forenses y todo se despliega desde un ámbito común. Entonces les voy a contar mi experiencia. Cuando nosotros llegamos a asegurar en una ocasión un computador, resulta que yo directo a la máquina, ingeniera, la máquina. Desbarato el computador, tomo seriales, ta, 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 ta. Y resulta que yo estaba dejando por fuera el asentamiento total de la escena. Entonces yo no tomé datos de lo que estaba en el computador del funcionario en ese momento y resulta que llegó el sociólogo forense y me lo. ¿Sabes lo que se está dejando cosas por fuera? Yo necesito que usted le tome un foto a esa esplenda que está ahí, a ese aviso del gimnasio que tiene ahí, porque es que eso es importante para mí. Entonces uno dirá, ¿eso para qué? Pues resulta que al final de la investigación era una persona que se cuidaba bastante y el solo hecho del tema de la esplenda y el tema del gimnasio nos llevó a conducir la investigación para determinar por dónde se estaban yendo esos activos. ¿Saben qué se estaba yendo mi platica? Entonces básicamente eso es importante, es importante saber que esto es un trabajo multidisciplinario y que incluye muchas áreas y que así como hay peritos ingenieros de sistemas, hay peritos contadores, hay peritos grafólogos, hay varias ramas. ¿Listo? Bueno, cuando se va a la escena de crimen, pues básicamente nos llevamos los discos duros, uno tiene que llevar discos duros además de la misma capacidad o superior para poder generar imágenes forenses o copias estéreo, básicamente. ¿Listo? Estos son algunos bloqueadores, algunos equipos que se utilizan para extracción de imágenes forenses, permite extracción de discos, extracción de USBs, todo eso. Lo importante es siempre, siempre que yo tengo una evidencia digital, bloquearla de tal forma que no se me vayan a sobreescribir los datos y no me va a pasar lo de Rago Reyes, ¿cierto? Entonces si yo protejo mi equipo, mi disco, entonces garantizo y le garantizo al juez que yo le voy a presentar que ese disco está completamente íntimo, ¿cierto? ¿Y cómo lo garantizo? Con un hash. ¿Saben qué es el hash? ¿Sí? ¿Qué es el hash? Es una copia... El hash es... Pues yo entiendo que el hash es una firma digital, es un número que uno genera a partir del tamaño del archivo y ahí hay varios métodos para generar el hash. Entonces uno coge el archivo, hay un número de hash, si hay alguna modificación sobre ese archivo, entonces el hash difiere. ¿Cómo saber si el archivo ha sido modificado o no a través de una copia? Pues uno compara el hash del archivo original y la copia y tiene que coincidir. Sí. El hash es básicamente un componente alfanumérico que me permite identificar la integridad de un dispositivo. Entonces si yo le estoy sacando copia forense a este equipo, entonces resulta que este me arroja un número de aproximadamente unos 20, 25 caracteres, que es único. Entonces cuando el perito de la contraparte viene a refutar mi informe, lo primero que va a hacer es sacarle una copia exacta a ese disco y me debe arrojar exactamente el mismo hash. Eso que me implica que no se ha modificado la evidencia. Digamos que es uno de los seguros de vida del perito forense. Entonces básicamente así aseguramos. Llevamos un equipo de cómputo mediante el cual pues vamos a ir documentando, eso es como un notario. Entonces se documenta todo a qué es la letra, en qué momento llego, a qué hora llego, a qué hora me escapo el computador, en qué momento, absolutamente todo para que no quede lugar a dudas y para que en caso de que otro perito haga el mismo trabajo que yo hice, que él recree lo mismo, le vaya a funcionar exactamente igual. Entonces es muy importante la documentación. Es uno de los, o sea yo pienso que es el punto principal y de vital importancia para hacer un análisis forense. Esto básicamente es un laboratorio forense, se compone herramientas pues de análisis de, esta es para generación de copias espejo o imágenes forense que son dos, o sea que el fin es el mismo. Digamos que en temas de continuidad de negocio, generalmente lo que se hace cuando hay una investigación sobre algún equipo o sobre algún dispositivo que necesitan seguir usando, se hace una copia espejo. Entonces yo custodio el original y le pongo la copia espejo al equipo para que puedan seguir trabajando, pero este queda incluso todo. Y la imagen forense lo que hace es como generarme archivos comprimidos, que al final es exactamente igual, si yo lo desdoblo, pero me lo genera a través de un archivo principal, de un archivo especial, que solamente puede ser leído por medio de herramientas forense. Entonces esa es la misma, la diferencia. Pero realmente el hash termina siendo el mismo. ¿Listo? Este es otro copiador, estos son otros elementos, pues este también es una torre para análisis, tiene bahías hotshot, entonces yo puedo sacar y colocar un disco de Rosata o de cualquier entrada y tal cual como se fuera en una USB. Entonces digamos se pueden trabajar en calientes. Y acá en la parte de acá arriba pues tienen una unidad de bloqueo que permite conectar mi evidencia y que no se me vaya a sobre escribir. Básicamente es eso. Acá hay otros dispositivos bloqueadores, entonces básicamente así se arma el laboratorio forense. Finalmente se generan dos tipos de informe. Se genera un informe técnico que básicamente es el paso a paso de lo que se está hablando. Entonces acá colocamos que es un disco SATA, que es un disco IDE, que tiene 500 gigas, que se encontró el usuario, tal. O sea, toda la descripción técnica a nivel de ingenieros, ahí se la pueden sacar y ponerla ahí. Porque resulta que ese informe no va a ser revisado por un fiscal o por un juez, sino va a ser revisado por otro ingeniero de las mismas capacidades que ustedes. Entonces este tiene que ser completamente detallado. Este, perfectamente el informe de estos puede salir de 120, 130 horas, con imágenes y todo. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y hay un segundo informe, que es un informe ya más resumido, más gerencial, en el cual ustedes ya dan los hallazgos puntuales. Entonces, partiendo que no sean juicios de valor, se da puntualmente qué se encontró. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en el cual identificamos un documento que había sido utilizado para hacer un fraud de una fuga de casi dos mil millones de pesos. y resulta que era sobre una persona que tenía un perfil financiero. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedía? Resulta que él, muy juicioso, llevaba una base de datos en su computador sobre todas las operaciones que él hacía. Entonces él generaba extractos y los modificaba. Ese era el modus operandi. Esto se llama modus operandi. Entonces él modificaba los extractos y los generaba igualitos. Luego los sacaba a color, los fotocopiaba y se los entregaba a la revisoria principal y a los contadores. Y todo pasaba desapercibido. Ese era el modus operandi. Pero resulta que nosotros arrancamos esta charla diciendo que el eslabón más débil es el ser humano. Entonces, ¿qué pasó? Con ellos encontramos un error ortográfico. Encontramos un error ortográfico en todos los desprendibles, en todos los extractos que él generaba, un error ortográfico. Y por ese error ortográfico, que nadie se dio cuenta, nosotros sí lo determinamos y pudimos encontrar el fraude que se llevaba haciendo desde el 2003 hasta la fecha. Entonces, es un espacio bastante largo de tiempo donde primero analizamos la persona. Analizamos la persona y vamos hacia allá. Y miramos qué de ese carácter, qué de esas rasgos de personalidad nos pueden llevar a identificar un posible delincuente. Es posible una persona que esté haciendo transacciones tergiversas en una compañía. Así llegamos a investigar este caso. Y a través de eso descubrimos todo el fraude. ¿Y cómo se entrega esa prueba? Entonces, resulta que eso estaba en un archivo de Excel, que ya les conté que muy juicioso, hoja por hoja estaba en ese archivo. Entonces, se extrae, se hashea y se entrega hasheado, se entrega con toda la documentación del caso, cómo la encontró, en qué ruta la encontró, cómo lo tenía, para poder entregárselo al fiscal. Entonces, de esa forma es válida una prueba en un proceso penal. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante hacer, en este análisis técnico, por ejemplo, de esta prueba, que es tan sencilla que ustedes dicen, no, la encontré en esa ruta, ustedes tienen que dar absolutamente la ruta exacta para que el perito de la contraparte pueda venir a revisar si efectivamente estaba en esa ruta o no estaba en esa ruta. Y además lo entrega con un hash. Y eso se puede con una estampa de tiempo, para garantizar en qué momento hice la validación, a qué horas, y eso le da una prueba más, una validación más en nuestro trabajo judicial. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de material probatorio probatorio o evidencia digital y aquí la doctora. Sí, me ayudaron muy bien. Bueno, yo les voy a leer al pie de la letra porque yo no soy abogada, soy ingeniera litigante ya casi, pero bueno, en la corta experiencia que tengo, les voy a leer qué es material probatorio y qué es una evidencia digital. Esto es a raíz de la ley 906 del 2004, que es la que modifica el código penal. ¿Sí? Hasta ahí me olvido. ¿Sí, doctor? Sí. En tal sentido, hace ver a que el elemento material probatorio es todo objeto, instrumento o medio de conocimiento conducente al descubrimiento de la verdad en los términos que ejemplificativamente indica el artículo 275. Por su parte, las pruebas son aquellos elementos materiales probatorios que en tanto ingresan al torrente procesal con la inmediatez de un juez. Palabras más, palabras menos, abajo dice, es decir, los elementos probatorios son los objetos con carácter probatorio que se convierten en una prueba cuando sean discutidos y controvertidos sin un curso. Si este disco duro es mi material probatorio, seguirá siendo material probatorio hasta tanto el juez permita en un estrado una discusión frente a este material probatorio. Entonces venga el perito de la contraparte y haya una validez sobre esta prueba. Solo en ese momento se me convierte en una evidencia digital. Antes es material probatorio. Todo lo que yo recolecte hace parte del material probatorio, pero obtiene validez ya cuando el juez o el fiscal me da la autorización para darle el nombre tal como evidencia digital y ya empieza el tema ahí de rotar las evidencias. ¿Sí, doctora? Más o menos. Es que estos temas son difíciles, pero cuando uno está en el tema de ser perito forense hay que entenderlo. Hay que entenderlo porque muchas veces, muchos peritos si los he escuchado, es que acá tengo la evidencia digital. La evidencia, el nivel de evidencia digital lo dan en el juicio. Antes no. ¿Listo? Con base en eso, la validez de una prueba digital se da cumpliendo con estas cinco características. Que sea aceptable. Que quiere decir que todo eso que vimos al principio, de que nace a través de un incidente, de que se recolecta, de que se almacena, de que se rotula, se embala, todo eso tiene que estar 100% cumplido para que el juez le dé la viabilidad. Y así, efectivamente. Que sea auténtica. Entonces, ¿cómo garantizo esto? Con el hash, ¿cierto? O sea, que no me van a modificar las evidencias digitales en el camino. Y que la prueba va a estar cumplida. O sea, que no se me va a quedar nada en el camino. Que si yo encontré, por ejemplo, lo que yo les contaba de la evidencia del archivito este en exceso que generaba el personaje. Que yo tenga todo el recorrido de qué pasó con ese archivo. Que además yo tenga temas complementarios como que me reuní con el contador y efectivamente determinamos que sí eran esos. O sea, debe de estar muy completa para poderla sustentar ante un estado judicial. Debe ser confiable. Y debe ser creíble. Es muy importante en los estrados judiciales ser muy claro cuando se le habla a un juez a un fiscal. Si nosotros usamos lenguaje técnico y ese problema lo tenemos todos los ingenieros, créanme que eso puede pasar hasta por una grosería. Porque ellos van a decir, usted viene acá a embolatarme y yo le entiendo nada lo que usted está diciendo. Entonces, más bien, hablemole de términos castizos de tal forma de que ellos se sientan que están comprendiendo su serie de términos técnicos que nosotros manejamos y así va a ser mucho más sencillo, o sea, que ellos nos entiendan. Eso realmente se convierte en una clase magistral donde ustedes van a tener que enseñar. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, ¿qué es un borrado seguro? ¿Por qué cuando hay un disco yo no puedo recuperar esos datos? Entonces, yo a veces pongo ejemplos como, por ejemplo, yo tengo una bandejita de huevos y en cada bandejita yo coloco un huevito, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo borro eso, si yo borro eso hago de cuenta que yo no veo dónde está el huevito y cuando voy a colocar otro, es picho el de abajo. Eso es lo que pasa cuando yo hago un borrado de información y se me sobrescriben los datos. Entonces, hay que usar medios para también lograr que las personas que manejan las letras no se entiendan, porque resulta que nosotros manejamos temas y palabras muy técnicas y muchas veces confundimos a las personas sin darnos cuenta. Entonces, a veces hablamos del HASH, de la evidencia digital, hablamos del MD5, hablamos del SATA, ellos no, o sea, ellos no conocen porque ellos no, o sea, su orientación profesional es otra. Entonces, en nosotros está cómo comunicamos en un estado judicial y cómo nos logramos hacer entender por ellos. Entonces, esto es muy importante, que ustedes sean creíbles ante un estado judicial. Muchas veces el lenguaje técnico pasa a ser tal vez una grosería. Entonces, hay que mirar cómo se maneja, cómo podemos lograr hacer llegar ese conocimiento también a la persona pues que no tiene todos los seis años que ustedes llevan repitiendo que es un algoritmo, que es, sí, todo este tipo de palabras que usamos nosotros. ¿Listo? ¿Listo? ¿Para qué se usa la informática forense? La informática forense se utiliza para la compensación de los daños causados por criminales o intrusos. Entonces, yo pago una investigación forense, pues, obviamente tratando si a mí me robaron dos mil millones de pesos a ver si puedo recuperar algo, ¿cierto? Entonces, pues, generalmente se usa. La persecución y procesamiento del judicial de los criminales. Entonces, por ejemplo, cuando hay un tema de... eso le pasa mucho a las grandes compañías que hacen software. Cuando, por ejemplo, rotan las claves por internet y entonces yo le meto una clave pirata y empiezo a trabajar con eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues eso es un delito informático. Entonces, eso es acceso abusivo a un sistema informático. Y probablemente muchos de las personas que usan software ilegal pueden estar incurriendo en un delito de estos. Entonces, ¿qué pasa? Pues las grandes compañías generan muchos... invierten mucho dinero para determinar, pues, que su software, porque su producto no vaya a ser vulnerado. Entonces, eso entra dentro de la persecución. También acá entra todo el tema de sexting, de pornografía infantil. Es decir, ¿cómo yo puedo recolectar esos datos para poder, pues, sustentarlos en un estado judicial que se haga? ¿Listo? La creación y aplicación de medidas para prevenir casos similares. Entonces, luego de que pasa esto, entonces, ¿cómo yo hago para cerrar esos huecos que yo encontré, por los cuales este señor se pudo saltar todos los controles en la compañía y robarse dos mil millones de pesos, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas me genera esto. Entonces, me genera conocimiento para fortalecerme al interior de mi compañía, cerrando brechas de seguridad. ¿Listo? Lástima que sea posterior, debería ser antes. Y muchas de las compañías les pasa eso. O sea, aprenden ya cuando les genera un incidente. Entonces, ahí sí dicen, ¡ay, yo tengo que invertir en seguridad! Porque antes no se dan cuenta. Entonces, bueno. ¿En dónde se aplica la informática forense? En temas de infidelidad interna, competencias reales, fuga de información, violación de propiedad intelectual, acceso abusivo a un sistema informático, pornografía infantil, entre otros. En este tema de pornografía infantil, es muy importante tener en cuenta que se han unido varias personas en esto, varias organizaciones a nivel mundial, para entrar no solamente en lo que está en la web, porque la web ya en ese momento está muy controlada, sino todo lo que está en la deep web. Entonces, se han generado campañas de inteligencia informática, de ciberinteligencia, para poder contrarrestar este delito. Porque en la deep web, sí hay bastante, o sea, corriblemente el tema de la pornografía infantil. Entonces, se han unido varias organizaciones a nivel internacional, como es el ICBF de Colombia está ahí, la OEA, la Interpol, Red de Papás, no sé si la han escuchado. Red de Papás es una organización colombiana en el cual está dedicada a contrarrestar todo el tema de delitos contra la violación de los derechos de los niños. Entonces, ellos crearon esta página que es muy chévere, que se llama Te Protejo, para que la tengan en cuenta. Y básicamente, por este link, ustedes pueden hacer denuncias. Pueden hacer denuncias para revelar este tipo de daño. Y créanme que les han dado mucha prioridad a este tema. Porque realmente la aborción infantil está con unos altos índices en los últimos tiempos. Entonces, esto ha generado este tema. Está, bueno, Policía Nacional también. Ellos tienen una página dedicada a todo el tema de delitos informáticos, que también ustedes pueden entrar ahí y generar algún tipo de denuncia, a lo que sea en temas de delitos informáticos como tal. Ellos generan ahí su plan de respuesta y dan, pues, un tratamiento a lo que se realiza. INFO es otra organización a nivel internacional que también maneja básicamente lo mismo. Todas esas son organizaciones que se han dedicado a generar planes de protección a la niñez, a los niños, niñas, niños, niños, jóvenes y adolescentes, para generar un grupo a nivel internacional frente a la protección de los menores. En este grupo, por ejemplo, hay un tema de una alerta, que no recuerdo si es rosa o morada, púrpura creo que es, que básicamente es para lo de las tratas de mujeres. Entonces, cuando hay una alerta de estas, todas estas organizaciones empiezan a moverse para poder prestar este tipo de delitos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta para que ustedes sepan que en este momento hay bastante apoyo a esto. Y el país se está moviendo mucho en estos temas para poder generar un control. ¿Listo? Bueno, volvemos al tema de la validez de la prueba. Entonces, desde la parte legal, para que una prueba sea válida, debe cumplir con lo que ya hablamos, la Constitución Nacional, no violar los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Ya saben que si, por ejemplo, hay algún tema, yo no puedo hacer una investigación orientada porque una persona, por una condición sexual de una persona, por una condición de religión, o sea, eso no es válido. O sea, si el delito es fuga de información, yo me centro en el delito de fuga de información, pero a mí no me interesa su condición de honra de las personas. O sea, y un tema que hablan mucho los señores abogados, que es la presunción de inocencia. Entonces, uno siempre debe presumir y que las personas inocentes no son afectadas porque esto puede generar una contraimana, contra el perito. ¿Listo? Listo. Existe otro tema que es súper clave en el tema de informática forense. Bueno, y acá les voy a hablar de dos escenarios. Un escenario es el sector gobierno y otro escenario es el sector privado. En el sector gobierno resulta que yo puedo ser un primer respondiente en temas de incidentes de seguridad y yo puedo generar un, embalarla, o sea, ser como el primer respondiente en el tema de incidentes de seguridad. Quiere decir que puedo generar la extracción del disco, embalarla y rotularla hasta ahí. O sea, curaduría, que ellos sí están autorizados para llegar a hacer una investigación sobre eso. ¿Por qué? Porque en el sector público se puede hacer un tema de primer respondiente, pero ya el resto lo hacen las ciudades porque ellos están en su debido derecho. Lo que pasa es que hay que hacer muy bien el trabajo, muy detallado, para que no se vaya a caer la prueba. Entonces, señores ingenieros, si a usted es su jefe, le dice, vayan, mire, que es que Pepito Pérez, bueno, Pepito Pérez es por supuesto, que Pepito Pérez está haciendo algo raro allá en ese computador y yo les invito a que vayan, mire, por qué pasa en las organizaciones que muchas veces los actos directivos pues no saben que hay que seguir un protocolo. ¿Qué pasa si ustedes van y miran ese computador sin un protocolo que se pierde todo en la cadena de gustos? Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es orientar a la alta gerencia en que no se debe manejar una prueba pericial como si fuera una indagación normal. O sea, depende de lo que quiera la organización. Si la organización quiere tomar decisiones administrativas, que también es válido, o sea, yo quiero saber si realmente esta persona me está fugando información o no me está fugando información solamente para validar, entonces pues está bien, yo solamente entrego un informe en el cual digo sí o no. Pero hay que tener en cuenta que ya como uno se arrancó con un proceso, a partir de un proceso penal o con el debido aseguramiento, ya no lo voy a poder presentar. ¿Listo? Es importante tener en cuenta eso. Si ustedes los mandan a hacer eso, tienen que hacer un procedimiento adecuado de cadena de custodia. De lo contrario, no van a poder presentar eso en un proceso penal y se les va a caer la prueba. Para el tema de las bases de datos, entonces, para hacer una búsqueda en una base de datos, tampoco se puede hacer así nomás. Es más, ni siquiera nosotros lo podemos hacer así nomás como peritos. Tenemos que pedir la autorización ante un juez de control de garantías. Y ese juez de control de garantías tiene que darme la autorización a mí de poder entrar a la base de datos y extraer lo que quiero extraer. ¿Sí? ¿Qué puede hacer la persona de la compañía? Puede extraer logs y hacer análisis de logs y presentarlos como una prueba de auditoría, más no una prueba pericial. Porque para eso necesitamos una orden de juez de control de garantías. ¿Listo? Por eso es tan importante el manejo de las bases de datos. Y es bastante sensible el tema. ¿Listo? La autenticidad. Bueno, para hacer valida la prueba necesitamos autenticidad que ya hablamos de la fijación de la escena. Se fija con imágenes y documentos escritos. Al final, lo que normalmente se recomienda es que cuando hay una fijación de una escena vayan por lo menos tres personas. El perito vaya acompañado por otras dos personas de la compañía que sirvan de testigos de lo que se está haciendo. Y esas personas deben estar acompañando todo el proceso. Si la persona se asentó a tomarse un café, uno escribe. La persona se asentó a tal hora y volvió a tal hora. ¿Cierto? Es importante. O sea, acá lo más importante es cómo se documenta. Porque si uno documenta bien, se nos puede caer en la prueba por cualquier lado. ¿Listo? Luego viene el tema de la recolección que ya vimos. Usar guantes, no contaminar la evidencia de ninguna forma, guardarla en bolsas antiestáticas para que no se me vaya a dañar el disco, venden unos sobres de manila o venden unas bolsitas que son como infladas, como bolitas de aire, que son antichoques. Y de ahí para allá hay miles de protecciones, entonces venden unos maletines en los cuales yo coloco mis discos de tal forma que no se me va a afectar ni caídas ni nada. O sea, la protección de la evidencia como tal o del material probatorio es muy importante. ¿Listo? El embalaje, ya hablamos, y la cadena de custodia. Entonces la cadena de custodia es súper importante. Es en el momento en que yo embalo, puedo sacar copias tejos. Ya la original yo nunca la toco. Sobre los originales jamás se trabaja. Yo lo dejo allá en una caja fuerte, guardado, embalado, rotulado. Y lo dejo allá aquí en que siempre trabajo sobre copias. Normalmente nosotros sacamos dos o tres copias para tener un respaldo y que no se me vaya. Si se me daña una, por lo menos tengo dos más. Entonces es importante. Y siempre se abalían los haches. Listo. La cadena de custodia básicamente tiene una identificación, estado original, condiciones de la recolección, preservación, el embalaje, el envío, los lugares. En la cadena de custodia se registra absolutamente todo. Los seriales de los discos, todo. Lugares, fechas, cambio de custodios. Entonces, si yo se la paso a Pepito Pérez, entonces Pepito Pérez tiene que firmar. Si yo se la paso a otra persona o la otra persona tiene que firmar la cadena de custodia. ¿En qué forma él recibe ese elemento material probatorio? ¿Cierto? Porque es importante que todo eso quede ahí para no perder la trazabilidad del material probatorio. Registro de personas con identificación que hayan estado en el contacto con la evidencia. Todo eso queda en un acto. ¿Qué personas acompañaron el proceso? Yo les conté que es muy bueno que estén mínimo tres personas en el proceso para acompañar el tema de la recolección y garantizar transparencia en el proceso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Aquí tienen preguntas? Bueno, pues me gustaría que tuviera preguntas. Este es el momento de hacerlas porque ya con esto terminamos. ¿No hay preguntas? No sé si en el WebEx de producto tengan preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Yo tengo una pregunta, pero ¿cuál es el organismo cibernético policial aquí en Colombia? Creo que existe pero no sé el nombre. Policía policial tiene un centro cibernético policial y ellos tienen un portal dedicado a todo el tema de delitos informados. La Fiscalía también lo tienen, la DEGIN también lo tienen. Todas las entes de control tienen su centro cibernético. ¿Y cómo es el proceso de presentación de ese delito cibernético? ¿Cómo me contacto? Me imagino que está a través de internet. El centro cibernético policial tiene una página web en la cual ustedes pueden entrar y buscarla y tiene un portal de denuncias como tal y se llama así el centro cibernético policial. ¿Y yo qué puedo, cuáles delitos cibernéticos, por ejemplo, con la Policía Nacional de Economía puedo presentar? ¿Qué tipo de delitos? Ahí puedes, por ejemplo, presentar temas de su plantación de identidad, temas de phishing. Hay una organización que se llama ONAC, creo que es el ONAC. Ellos están dedicados en este momento a contrarrestar todo el tema de phishing cibernético. Pero mi inquietud es, si es con la policía, ¿estos solamente serían en el nacional o también se puede un incidente que yo supongo que son causados a nivel internacional? O sea, se puede tener una página en Estados Unidos, se puede tener una página en Estados Unidos. ¿Eso lo recuerdo con la policía o con otro ente de policías ibanéticas? Digamos que ahí habría que revisar las leyes que atañen al país en el cual está la página web como tal. Pero si tiene incidencia en Colombia, lo reportas a través de policía o policía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la compañía de nosotros, es una compañía basada en Colombia, pero los servidores del hosting estaban en Estados Unidos y muy probablemente quien hizo el ataque no sea ni siquiera de Estados Unidos, sino puede ser de Roma o de China. Entonces, ¿cómo yo reporto? O sea, primero que todo, ¿vale la pena que tú contactes con la policía nacional? Porque ellos me van a decir, pues, que eso es una cosa que se sale de nuestra jurisdicción, por decirlo así. Eso, pues, escala a un... Tendría que haber uno contactado a un organismo internacional en ese caso. Digamos que ellos lo que pueden hacer es darte una asesoría de cómo manejar el incidente. Y ellos luego, ellos tienen contactos con la red de atención a incidentes cibernéticos del mundo, que ahí está el FIRST y hay otras firmas, y ellos lo escalan a través de ese tipo de firmas internacionales. O sea, ellos ya tienen una organización mundial armada, de la cual ellos hacen parte, y hay diferentes organizaciones en el país que hacen parte del FIRST, que va a ser el FIRST, y ellos son los que manejan todo el tema de incidentes cibernéticos. Y cuando hay incidencia en otros países, a través de ellos lo manejan. Pues, por ejemplo, en el caso, pues, lo que nos pasó a nuestra empresa, pues, es que no hay ningún computador que se afectó, lo que se afectó fue a los servidores. Entonces, yo, si yo fuera a recolectar pruebas, pues, yo no, o sea, no, el señor está en Estados Unidos, o sea, no hay ningún, el ataque no fue originado desde nuestras instalaciones, por decirlo así, sino eso fue en un agente externo en Estados Unidos. ¿Cómo se plantearía la recolección de evidencia o condiciones probatorias para saber que eso sucedió? Porque yo lo único que podría hacer es tomar capturas de pantalla de lo que sucedió, y hacer un laboratorio de lo que nos pasaba alrededor del Bramson Boyle, pero no puedo hacer más que eso. Es que digamos que en este momento el tema de la nube es un tema bien difícil para el tema de informática, por ejemplo, hay formas de hacerlo, entonces, digamos, está el tema de generar estampas de tiempo, y decir, en este momento yo tenía el servidor así, porque ustedes no tienen custodia de ese servidor. No. Entonces, ¿cómo recolectan ustedes eso? Tienen que poner como una estampa de tiempo y decir, a este momento así se encontrarán mis servidores, y así, o sea, todo muy bien documentado. Y generar, si van a hacer algún tipo de descarga de evidencia, ponerle una imagen coherencia de eso que acaban de descargar a la página web, por ejemplo, eso pasa mucho en redes sociales. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se manejan? Entonces, por ejemplo, si hay una evidencia en un tipo de Facebook que está abierta, partimos... A mí me pasó, falsa nivel acá, su persona, una señorita que tenía un novio de esos obsesivos, y ese tipo o lo hizo él mismo o contrató a un hacker y le jactió todas sus redes. Le robó todas sus redes sociales. Le robó su Facebook, le robó su Instagram, le robó su Twitter, le robó su... Y ella, pues, no sabía qué hacer, me preguntó, y yo tampoco sabía qué hacer porque no sabía que existía ese... En ese caso sí yo me podría acercar a la unidad de... Si va a hacer eso es de la policía. Porque, pues, es una cosa como más local. Exacto. Exacto, ahí te diriges a ellos y ellos le dan mania para el tema porque eso ya es una denuncia. Pero cuando, por ejemplo, hay un tema de un... Me llegó una amenaza por correo electrónico. Entonces, hay formas de asegurar páginas web. Entonces, se asegura la página, se asegura ese correo electrónico, se guarda con una evidencia digital, se le pone el mismo hash, se genera una imagen forense y se entrega con un material probatorio. Hay formas de realizarlo. O sea, todo, frente a esa información que está en la nube. Pero frente a servidores y todo esto, hay que hacer una estampa de tiempo. O sea, hay que hacer un alto en el camino y decir, a esta fecha, con testigos. Con testigos. Generalmente, en algunas ocasiones nos han pedido un notario para que acompañe ese tipo de diligencias. Para hacer como un alto tiempo porque tú no vas a poder acceder a los servidores porque están fuera del país. La otra cosa que me acaba de hacer curiosidad, por ejemplo, es cuando lo del cartel de los pañales y el cartel de los... De la azúcar. De la azúcar. ¿Cómo hacen los peritos forenses informáticos para probar la veracidad de los correos electrónicos que sirvían a quienes están involucrados en ese tipo de procesos? Eso es un tema de validación de IPs, de validación de ubicación. O sea, ahí sí ya se usa un tema ya más directo. Por ejemplo, los correos electrónicos se pueden usar como evidencia en un informático en un juicio, ¿cierto? Depende. ¿Deben? Sí. Depende si es personal, ya ahí no hay acceso. Es decir, si es tu correo electrónico, yo no puedo entrar allá. Si es de la compañía, ¿sí? Siempre y cuando la compañía haya informado que la información que está en ese computador es propiedad de ella. Porque se parte del hecho de que todo lo que está en el computador es propiedad de ella. Entonces, ahí ellos se pueden usar como material probado. Ya cuando entra a hacer un correo personal, no, porque eso es violación a tu intimidad. Entonces, ya no se puede. Pero si es de la compañía, sí se puede usar. ¿Cuándo son celulares? Los celulares igual. O sea, si son de mi propiedad, puedo extraer la información y entregarla. Pero si es el celular de otra persona, no puede acercar un tema de violación de derechos humanos. Esa vez es necesito. ¿Y los pensabes enviados a través de WhatsApp? Igual. Porque, por ejemplo, en Brasil, hace poco Brasil cortó el servicio de WhatsApp durante tres días porque ellos WhatsApp no quiso colaborar en una investigación judicial en Brasil. Sí. Y aquí muchas veces, por ejemplo, en el caso de Chavos Luzman, se usaron un mensaje de WhatsApp para... Pero entonces, ¿qué es lo que pasa es que ahí ya entra en el alcance de las entidades judiciales? O sea, los únicos que pueden hacer eso son policía judicial y con una orden de esta manera. El resto, o sea, un perito externo no lo puede hacer. O sea, nada de monitoreo a correos, nada de monitoreo a WhatsApp, nada de eso. Porque eso es violación a la intimidad de la persona. Los únicos que lo pueden hacer es policía judicial con una orden. Debe existir la orden. Entonces, no van a dudas. No, tú hablas de cuando se reúnen en el... O sea, hay un juicio cuando ya se reúnen el material por acogimiento. ¿El fiscal tiene que ser especialista en el tema informático? No. Porque para eso están los peritos. Los peritos son su apoyo en el estrado. Y son los que les van a explicar al fiscal qué fue lo que pasó y qué fue lo que se encontró y cómo se hizo. El perito básicamente es un apoyo al fiscal en cualquiera de las áreas. Por eso entonces, por ejemplo, existen grafólogos que se encargan de mirar si las dos firmas son iguales. Si los patrones de las firmas son iguales. O los dactilógrafos que se encargan de mirar si las huelitas, si realmente hubo una suplantación. Pero eso se tiene que justificar a partir de temas científicamente comprobados. Entonces, por eso son su apoyo. Yo lo que supongo, porque jamás he estado en un juicio, es que un juez se apoya en expertos técnicos. Los expertos técnicos dan la palabra, o por lo menos dan su experticia, su palabra, basadas en su experticia técnica acerca de un tema. Pero un juicio sigue de manera tradicional. Por ejemplo, en el caso del cartel de los paneles es una cosa muy comercial. Pero las pruebas son técnicas, que son los correos entre las compañías. Y ahí se entra a decir, ¿cómo usted recolectó eso? ¿Cómo usted recolectó ese material probatorio? ¿Cómo usted realmente hizo la captura de los datos? ¿Cómo sacó los datos volátiles? Que es otra cosa súper importante. ¿Cómo los extrajo? Todo ese proceso y, por ejemplo, explicarle que es un dato volátil. Todo este tipo de cosas son importantes en el momento en que se hace la sustentación. Y yo creo que eso va a ganar más importancia, porque ya nuestras comunicaciones no son escritas, no van a presentar una carta, sino todas las comunicaciones son electrónicas. Van a presentar ese tipo de pruebas. Van a estar en aumento de ahora y en adelante porque todas las comunicaciones son electrónicas. Exacto. En el punto de vista de las leyes colombianas, el tipo de delitos informáticos, ¿sí son apretidos esos delincuentes? En este momento está generándose bastante movimiento frente al tema de delitos informáticos. ¿Tal vez se van cambiando? No, en cuanto a que sí se está generando imputación de cargos a través de esta ley. Pero, pues, por ahora no ha habido modificación en la ley. ¿Pero son muy duros sacarse de...? Sí, claro. Las condenas están entre dos y cuatro años y no se deben equivocar por los delitos informáticos. Por ejemplo, en el que tú dijiste que estaba robando a esta persona. Eso es acceso a un silencio. Pero, ¿cuánto le dieron? Ah, no, todavía no va. Es que la presencia colombiana es un poquito de mirada, pero ahí vamos. No, es que... El mejor como... El continuará. Después les cuento. No lo sabemos. Señor. En el momento. En Colombia, ¿las impresas ya están metiendo línea de seguridad o no? Eh... Digamos que frente a años anteriores está en un avance significativo, pero no hemos alcanzado el nivel de constantización. De hecho, hemos tenido casos en los que ya han presentado accidentes y ni aún así las compañías se preocupan por el sistema social. O sea, dicen, bueno... Las empresas solo empezaron pensando en eso hasta que lo pasan. Qué bueno. Pues qué bueno que tengan ese nivel de conciencia porque no todas las compañías lo hacen. O sea, hay personas que les pasa y... Y ahí siguen. Y siguen. El nivel de ataques acá es... Exacto. Bastante alto. Sí. Bastante alto y hay otras estadísticas que se me olvidó contarles. El tema de phishing bancario, el tema de... Todo este tipo de ataques que se presentan al sector financiero hasta el año que va a haber un éxito. Éxito total, fraudes por banca PSE, fraudes por phishing, era un éxito total. Y resulta que este año había un cambio radical. Entonces, este redujo y se incrementó el tránsito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto me está dejando más dinero. Es más lucrativo estar acá que estar acá. Y eso son estadísticas del sector financiero. Y ya salió el Congres 3854. Sí, señora. Política y seguridad digital. Hace dos... El 11 de abril del 2016. Muchísimas gracias, doctora. Sí, señora. Muy importante. Sí, señora. Porque en eso estábamos trabajando hace mucho tiempo. Y hasta ahora, la política pública es que yo creo que las normas ayudan, pero definitivamente el tema es una política pública de contraste y intervención del traude. Porque yo creo que hasta las empresas prefieren no ir a denunciar. Y tienen el otro camino que es fortalecer sus sistemas y hacer todo internamente. Y la mayoría no hace. Y la mayoría no hace. La verdad, no es un poco de... Sí, porque se demora un poquito. Entonces, ellos prefieren... No, y nomás que díganme si sí pasó para yo tomar decisiones administrativas. Y más bien, yo me dedico a generar un control bien fuerte en mi compañía. Y ahí es donde empiezan a tomar conciencia. ¿Algún? ¿Listo? No sé si a él no hay preguntas. ¿A nivel de desarrollo? ¿A nivel de desarrollo, de las empresas que desarrollan el propio software? ¿Qué nivel de responsabilidad tiene ya su información que es la de la gente? O sea, si yo desarrollé un software y lo vendía en empresas y recibí un ataque en niveles directos, sí. La empresa tiene que responder por la seguridad de sus aplicaciones. Eso es como la banca virtual en las compañías, en las empresas del sector financiero. O sea, ellos ponen sus controles, pero asimismo tienen que garantizar que no los van a vulnerar. Entonces, por eso ellos todo el tiempo están generando campañas. Creo que el phishing ha sido uno de los temas más trillados por los bancos, y aún así la gente sigue cayendo. O sea, después de tantos años la gente sigue cayendo. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen que generar las estrategias para que a la gente no les pase eso y no se vean afectados a ningún tema. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos. Le damos el agradecimiento a Sandra por la conferencia. Y agradecemos a todos los que estuvieron conectados por web de Renata Laistri. Los invitamos a seguirnos en nuestra página web y en todas nuestras redes sociales. No olviden que en esta conferencia podrán encontrarla muy pronto en nuestro canal de YouTube y en la página web. Muchas gracias. Gracias.